Si no recuerdas cómo sumar o restar 2, 3, 4, 5, las fracciones que sea, puedes hacer esto y te va a funcionar. Lo que vamos a hacer simplemente es colocar una línea, vamos a multiplicar los denominadores, 3 por 5 por 2 es 30, y tienes que aprenderte lo siguiente, 30 entre 3 por 2, 20. El signo de resta se arrastra y se coloca aquí, y repetimos, 30 entre 5 por 10, 60. Y jalamos el siguiente signo, que es positivo, y repetimos otra vez, 30 entre 2 por 3 son 45, y simplemente sumamos o restamos lo de arriba, 20 menos 60 más 45 son 5, que son treintavos, 5 treintavos. Listo.